12, 12 minutos y ha llegado la gente de Expediente Paranormal, así que vamos a saludarlos uno a uno. Primero, Miguelito, ¿cómo estás? Chanchito, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí acompañándote en los 40. Sigo con el capitán del equipo, el señor John Barrera. Johncito, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Chanchito. Ya hacía falta la dosis de insonmania. Entonces, estamos acá muy contentos de nuevo de estar en este espacio. ¡Excelente! Y finalmente, la niña bonita del grupo, la cosplayer, también que tiene habilidades extrañas. Es Juliet. ¿Cómo estás, Juliet? Muy bien, Chanchito. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí nuevamente con los oyentes. Bueno, les estaba contando a los oyentes, bueno, vamos a hacer primero la claridad. Andamos en pleno concurso de Morat. La gente está muy activa con el tema de redes. Hoy tenemos el numeral Chancho y Blanco en los 40, Chancho y Blanco en los 40. Pero les dije que, sobre todo en esta hora, podían hacerle preguntas a Johnny y su equipo con un tema que ustedes ya saben que es. El tema de la exploración urbana. Porque ustedes, precisamente, vienen de eso. Vienen de una investigación paranormal. Entonces, la gente se está manifestando en el 316-52-800 o también con el numeral, como les digo, Chancho y Blanco en los 40. Johncito, ¿qué fue lo que pasó por allá? ¿Estaban en el eje? ¿Dónde era que estaban? A ver, cuente. Sí, Chanchito. Estuvimos en el eje cafetero. Estuvimos en un pueblo que se llama Genoa, en Quindío. Estuvimos investigando, pues, una serie de cositas bastante interesantes. Pero eso ya se los habíamos contado porque, pues, recientemente estuvimos, fue, en el departamento del Huila. Ok. Hace unas cuantas semanas estuvimos todo el equipo de Expediente Paranormal, Miguelito, Juliet y Tutu, también el productor de Ruta Paranormal, en algo que se llama El Salto del Duende. Una vaina que queda lejísimos. O sea, primero llegamos a Neiva. De Neiva llegamos a Palermo. De Palermo tocaba llegar hasta un hotel rural en una montaña. Luego, desde ahí, tenías que caminar hasta la casa del guía o subir en moto y luego de ahí ir a pie hasta la cascada. Entonces, era un viaje bastante largo. El sitio es apartado del hombre. Entonces, hay mucha naturaleza y, pues, allí hay una historia muy particular. Resulta que un señor, hace aproximadamente 30 años o 40 años, esta parte es muy de café, ¿no? Hay muchos sembradíos de café. Pues, estaban todos los trabajadores recogiendo café ahí en una zona y todos los niños o los hijos de ellos, pues, siempre se hacían por ahí a ayudar o a jugar, los que estaban muy pequeños. Pues, resulta que de un momento a otro se perdió un niño. Entonces, fue bastante extraño porque, pues, todos los trabajadores estaban alrededor. Se puso todas en la tarea de buscar, recorrieron todas las fincas aledañas, todos los sembradíos y el niño no apareció. Ok. Entonces, llegó una persona y dijo, le dijo al papá, bueno, mira, lo que pasa es que a tu hijo se lo llevó el duende. Ok. Pero, ¿cómo así? ¿Cuál duende? Sí, mira, resulta que debajo de tal sitio allí hay una caída, una cascada de 70 metros aproximadamente y allí se dice que vivió un duende. Ok. Y hay varios niños que se han desaparecido. Ok. Y los encuentran allí. Tienes que llevar otro niño y cuando el duende vea otro niño, él va a dejar herir al niño. Pero, así, bueno, entonces, pasaron más de 24 horas, el papá se fue hasta allá, consiguieron un niño, cuando llegaron y se estaban acercando a la cascada, debajo de la cascada, salió el hijo. ¿Sí? No estaba lastimado, o sea, es un niño de 3, 4 años. La distancia que estaba desde donde se perdió hasta la cascada es una distancia enorme, chanchillo. Cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Entonces, a esa edad, pues, es muy difícil recorrerla. No estaba sin un rasguño, no estaba sucio, no tenía hambre. Se le preguntó que, bueno, que por qué se fue. Y dijo, no, es que un niño, me dijo que lo acompañara. Y yo me fui con ese niño, porque él lo describe como un niño. Y, bueno, y que una vez que llegó allí, durmió en una cama dorada. Él dice que era una cama de color dorado, pues, que creemos que es una cama de oro, ¿no? Todos sabemos que, pues, hay mucha conexión con los tesoros y estos espíritus de la naturaleza. Y que le daba caldo de yuca. Eso era lo que comía, le traía caldo de yuca caliente. Ok. Bueno, ahora vamos con Miguel. Experiencias. Bueno, entonces, recapitulemos. Se fueron de viaje primero al Eje y después pasaron al Huila. Entonces, ahora sigue Miguelito. ¿Qué pudo obtener, pues, de...? Bueno, pues, no solo se hizo la investigación acerca del duende, pues, en nuestra correría tuvimos también la oportunidad de investigar un caso de un homicidio. Y también tuvimos la oportunidad de hacer una exploración en una de las casas aledañas a este salto del duende, donde habitaba una familia que también tuvo que salir de ahí por la misma acción del duende, ¿no? Que el duende los tenía atormentados. Sí, era una casa que era de paso ya para prácticamente entrar en el sendero hacia la cascada. Esta casa se encontraba habitada allí y, pues, la gente tuvo que salir corriendo, pues, a raíz de lo del duende. Pero lo de Miguel que toca, lo del asesinato, eso fue algo también bastante fuerte que marcó esa región en ese momento. Resulta que, pues, existía un hogar común y corriente, un hogar normal, y, pues, en este hogar el hombre de la familia era muy celoso, muy posesivo, muy dominante. Entonces, llegó un momento en que la señora, la esposa, se aburrió de esta situación y ella decide abandonarlo. Ellos se van para Neiva, la ciudad más cercana. Entonces, ellos habitan allí, no sé qué. El señor queda muy molesto, pero, pues, un día llega y los llama, les dice, oiga, vengan, que les voy a invitar a almorzar, hablemos, no sé qué. Y se mostró como muy calmado y, pues, ellos fueron. Resulta que mientras ella estaba sentada y el hombre estaba en la cocina, pues, el hombre llegó, pero no con el almuerzo precisamente. Lo que hace fue que toma a la esposa por la espalda y la degolla. Le pasa un cuchillo de lado a lado. Y los hijos, pues, al ver esto, quedaron en shock y él alcanza a coger al otro hijo y lo apuñala. La otra hija, pues, como que alcanza a reaccionar y sale a correr. Él sale detrás de ella, baja en un sendero pequeño, como de unos 10, 12 metros. Llega a la carretera y allí hay una chiva parqueada. Entonces, ella se pone a darle vueltas a la chiva y él detrás. Y dicen que estaba así todo lleno de sangre, la cara y todo, con el cuchillo. Y yo le decía, venga, venga, déjese alcanzar, déjese matar, usted se va a quedar acá sufriendo. ¿Déjese matar? Sí. Usted se va a quedar sufriendo, va a quedar aquí sola sufriendo, déjese matar. Y la pelada, pues, lógicamente no se dejó. El tipo llega un momento que se cansa y se sienta ahí en una silla que había una casita también abajo, una casita de color blanco. Se recuesta contra la pared y comienza él a degollarse. Dice que se pasa primero el cuchillo una primera vez y no muere. Entonces, el tipo se lo comienza a pasar una segunda vez, haciendo el acto como que cuando tú cortas algo, para morirse lo más rápido posible porque estaba desesperado. Pues, el tipo muere, la pared queda manchada con la sangre de él, se proceden a limpiar la pared, la lavan y todo, y la mancha sigue apareciendo. Ok. Luego pintan y la mancha sigue apareciendo. No importa lo que le echaras, la mancha seguía apareciendo. ¿Qué optaron por hacer? Tumbaron esa parte de la pared y ubicaron una puerta. Y dicen que los escombros de la pared donde los arrojaran, allá seguían saliendo sangre. Bueno, mire, los oyentes sí están activos participando. Está Erika desde Medellín. Es una niña muy linda que siempre, sobre todo, aparece a esta hora. Y dice, venga, venga, un minuto, ¿cómo así? ¿Llevaron un niño para rescatar al otro? ¿Qué pasó con el primero? Sí, claro, pues no era como una especie de ofrenda, sino como al parecer el duende al ver al otro niño, pues ya dejaba ir al anterior. Era como que se entretenía, ¿no? Decía, váyase. No era que tenían que ir al otro niño debajo de la cascada, porque nosotros también pensamos eso en un momento, ¿no? Solamente es como al duende le llamaban mucho la atención los niños. Tal vez la parte de jugar, tal vez porque lo veían como era realmente, porque los niños tienen esa percepción muy clara. Ven todo con inocencia. Entonces, por eso al niño cuando le preguntaban, él dijo, no, no vi un duende ni nada de eso. No, yo vi otro niño que me tomó de la mano y me llevó allá. Ok. Aquí dicen lo siguiente. Bueno, me imagino que esta pregunta es más para Juliette, porque tú eres la que tiene experiencia con psicografías y sientes presencias y tal. Dice, les tengo una pregunta. Tengo un amigo que usualmente se le pierden las cosas. Podría ser un duende. Cuando estoy con él, a mí se me han perdido cosas. Una vez me pasó con una tarjeta y la estuvimos buscando en otro lado. Luego, al rato, él se fue. Y cuando volví a buscarla, encontré un lugar donde ya habíamos revisado, habíamos tocado. Mi amigo dice que tiene un duende. ¿Eso será posible? Juliette, ¿qué puede opinar aquí de este caso que le pasa en particular a esta oyente? Bueno, realmente sí es posible. De hecho, este tipo de energías se caracteriza por eso. La mayoría tienen una naturaleza muy juguetona. Entonces, realmente no lo hacen como por causar un daño, sino nada más como por jugar. Entonces, a muchos de ellos les gusta este tipo de cosas que sean como brillantes, que sean llamativas, como monedas, llaves. Relojes, cosas así como joyas, cosas que orillen, les gusta mucho. Y incluso también hay gente que se les ha perdido prendas, juguetes, pero siempre lo hacen es como con este ánimo de llamar la atención. Hay algunos que obviamente ya depende también de la naturaleza de este ser, que ya pueden ser un poco más, a veces la gente los tilda como agresivos, porque ya pueden ser de los que tocan, de los que empujan, de los que hacen ruidos. Entonces, ya eso es otro tipo de interacción. Pero sí es muy posible que sea una energía como esta. De hecho, en algunos lugares que hemos ido a investigar, y de hecho en esta cascada, llegó un momento donde nos separamos, y un grupo nos fuimos a una parte donde hay una cueva, que queda en uno de los senderos que da la cascada, y otras dos personas se quedaron en la parte de la cascada. Ayer era de noche, y a ellos les empezaron a lanzar piedritas. Entonces, ellos también se manifiestan de esta forma, tratando de llamar la atención, o tratando de decirnos si alguna acción no está bien. Entonces, de hecho, cuando llegamos allí, siempre las personas, los guías, hacen mucho énfasis, y pues uno también, ya que esta parte paranormal la tocó no tanto, de ser muy respetuoso a la hora de llegar a este tipo de lugares, porque siempre ellos se van a manifestar de alguna forma cuando algo no les gusta. Entonces, vas a empezar a ver el cambio en las cosas que están a tu alrededor. Por ejemplo, la cascada, dicen que a veces cuando algo no está bien, empieza a fluir el agua de una forma más brusca, que les empiezan a tirar piedras. Algunos incluso han visto luces en la cascada. Y era bastante curioso, porque mira que llegó en un momento en el que había una roca en especial cerca de la cascada que brillaba como diferente, como si una luz la estuviera pegando de una forma más directa. Entonces, es bastante bonito. Y pues nada, sí nos damos cuenta de que estas energías se manifiestan mucho de esta forma, con luces, con sonidos, con escondiendo cosas. De hecho, en la última, ya cuando estábamos recogiendo una de las carpas, no encontrábamos una, la cosita esta donde se guarda la carpa, y nosotros, pero ¿dónde está? Y búsquela, y búsquela, y búsquela. Y llegó un momento donde la vimos y estaba ahí cerca de donde ya habíamos buscado. Entonces, pasa mucho de eso, como lo que decía el oyente, de que a veces uno busca, no encuentra las cosas. Sabe uno que ya buscó en ese lugar, y no encuentra nada, pero al rato va uno a ese lugar y ya están. Aquí hacen una pregunta muy interesante, antes de ir a la canción, el que la quiera responder. Dice, a ver, ¿el niño salió mojado o seco? Lo digo porque a veces esas cascadas pueden ser una ilusión, no necesariamente tienen que ser reales. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, estuvimos en la cascada. Realmente, cuando nos corroboraron la información, debajo de la cascada había un espacio bastante grande, pero con el tiempo, como es un afluyente de río tan fuerte, ha arrastrado muchos sedimentos de rocas. Entonces, eso se fue tapando con el tiempo. Pero la cascada como tal es real. O sea, nosotros nos mojamos porque, pues, igual así estuviéramos a unos 20 metros, el rocío del agua es bastante fuerte. Y que hablamos de que esto del niño pasó más de hace 30 años. Entonces, lo que nos contaba él era que realmente ahí donde tú pisas en la cascada era prácticamente de 2 a 3 metros más hondo. Entonces, de que se fue tapando con las piedras, pero que ahí lo que había era un espacio que parecía una habitación. Ok. Vamos a ir a una canción. Y los oyentes no necesariamente, pues, yo les doy ese tipsito porque ellos son expertos en exploración urbana, son expertos en investigación paranormal. Pero si quieren preguntar de otras cosas paranormales, adelante. No hay ningún tipo de problema. Pueden hacer lo que quieran y lo pueden hacer con el numeral chancho y blanco en los 40 o en el 316-5280-00. Voy a poner una cancioncita y ya venimos. Esto es Insomnia, mitos y leyendas, la cápsula. 12.30 minutos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Estamos en vivo y en directo. Si nos quieren ver ahí en la webcam, pueden ver a la bella Juliet. Está el gran Miguel que está comiendo uva. Está Johncito que es el capitán del equipo. Hablemos de dónde encontrar las cosas que ustedes hacen. Hábleme del canal, Instagram. Hábleme, por favor, de la gente que se une a ese grupo paranormal para sugerir sitios de exploración. O sea, a todos, redes y a todos. John o el que quiera responder o Miguel o el que sea. Bueno, chanchito, pues hace muy poco realmente subimos otro episodio de nuestras investigaciones a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos en Expediente Paranormal. Recuerden, Expediente sin la E al inicio, únicamente con la X. Expediente Paranormal. Ahí tenemos investigación de la sabana, de Génova. Y vamos a ir subiendo todas las demás para que ustedes puedan mirar cada semana un episodio distinto. En Instagram estamos igualmente, Expediente Paranormal guión al piso. Recuerden, Expediente Paranormal guión al piso. Estamos en Twitter como X Paranormal guión al piso. Y en Facebook estamos como Expediente Paranormal. Eso estábamos hablando, de hecho, ahorita con Miguel, de hacer como otro hit, Orica Curembo, porque fue muy buena la prueba, el experimento. Yo creo que mucha gente lo vio, los que se conectaron en el Facebook estuvieron súper pendientes, interactuaron de esta experiencia. Se dieron cuenta que no había postproducción, realmente no había nada. Es enteramente lo que pasaba. Y sería bueno que ustedes se comunicaran con los 40, ahí en el Twitter, en las redes que maneja el chanchito, y los 40 para que dijeran, oiga, yo quiero nuevamente ver un hit, Orica Curembo, que lo haga el chanchito, o miramos a ver quién más se le mide a esta experiencia tan berraca, ¿no? Y se pueden comunicar a la línea 312-394-2785 para el grupo de WhatsApp, 312-394-2785. Ok, esta pregunta va para Miguel. Miguelito, ¿qué sabemos de duendes famosos? Y me preguntan, ¿es verdad que los duendes también se podrían enamorar de uno, sea hombre o mujer? Bueno, digamos que hay mucha historia sobre la mitología de los duendes, sobre la etimología de la palabra y de dónde vienen este tipo de entidades, ¿no? Precisamente para estos días estamos haciendo pues como las gestiones respectivas. para poder ir a hacer una investigación en uno de los duendes más célebres de acá de Bogotá, ¿no? Que sería el de... Que es el duende Baltazar. Ese es el de la Candelaria. El de la Candelaria. El de la Candelaria. Que tiene un bar. Un restaurante. Un restaurante. Tienen un restaurante en la Candelaria y estamos pues haciendo pues como las gestiones para hacer una investigación acerca de este duende de que todavía estuve por ahí mirando los videos de las cámaras de seguridad y hay movimiento todavía del duende. Que se mueven platos y toda esta cosa a plena luz del día con comensales y todo. Están los comensales comiendo y les mueven el plato. Y salen corriendo las dos comensales como que vengan a donde el mesero. Y el mesero pues sorprendido les dice, tranquila que eso es normal acá. Tranquila que eso es normal acá. Entonces ese sitio es como bueno, bueno. Y respecto al tema de si este tipo de entidad se puede enamorar de una persona, claro que sí. Porque pues hay muchas historias de las... Todo el tema de las hadas, todo el tema de las sirenas. Y dentro de esa mitología que ellas se juntan con los humanos pues tiene pues como parte verídica, ¿no? Porque ellos pueden manifestarse y tomar la forma que deseen. Entonces también un elemental puede tomar la forma de un hombre o de una mujer. Y de esta forma puede tener una relación con un humano. Si se puede, si puede suceder. Aunque yo también infiero esta pregunta. Bueno, ella es mujer y me imagino que sí a ver si se casan. Es decir, si es hombre y mujer. Pero también ese enamorarse es montársela. Es decir, también se podría enamorar de un hombre. Así el duende fuera hombre. Sí, de hecho, hay muchas energías o muchos de estos seres que dicen que se enamoran de una persona. Y lo que hacen incluso es ahuyentar a las parejas. Entonces hay mujeres. La mayor parte le sucede a las mujeres, pero hay hombres también que tienen de pronto su pareja, tienen su novio, los hacen pelear de alguna forma. La pareja empieza a sentir cosas, empieza a sentir movimientos, empieza a sentir como ese rechazo de esa energía también. Les empiezan a pasar cosas, rasguños incluso. A veces se pueden tornar hasta un poco violentos, porque se vuelve como eso, como una relación en la que si tú realmente no quieres tener una relación con ese ser que hay ahí, pues obviamente ese ser sí va a empezar a sentir como una persona celosa, no va a querer que nadie se acerque. Entonces hay muchas veces que les pasa ese tipo de cosas a esas personas que tienen esa relación con ese tipo de seres. Yo siempre digo que los elementales, al igual que nosotros, tienen su conducta y su naturaleza que es muy distinta. O sea, no podemos decir que todos los duendes son exactamente así, como si fueran una fotocopia. No, al igual que nosotros los seres humanos, todos diferimos en estas partes. Por eso vamos a encontrar historias del Moán en diferentes partes de Colombia, en los cuales el Moán ha hecho distintas cosas. En el río Magdalena han dicho, bueno, el avistamiento se mete dentro del agua, a veces los ven con los pescadores. En la parte del Atlántico, por ejemplo, hay historias como que el Moán se lleva a una mujer. La mete al río, la mujer nunca más es vista. Esto claramente es algo que el interés de él es muy distinto, ¿no? A pesar de que son de la misma clase o de la misma raza, pues cada uno tiene intereses muy distintos. Y lo mismo pasa con los duendes, con la pregunta que tú hiciste. Se pueden enamorar fácilmente, hay muchos relatos. Por ejemplo, podemos ver cuentos de los hermanos Grimm, que están basados también en el folclor de Europa. Entonces hay muchas historias y mucha mitología acerca de estos seres. Ok. Bueno, preguntan esto sobre todo para Juliet. Juliet, y dice Juliet, cuando tú fuiste a la investigación, ¿qué sentiste? ¿Por qué dicen que tú sientes más que los demás? ¿Qué es eso de las psicografías? Bueno, como tal, la psicografía es una habilidad muy de la mano a la mediunidad. Entonces es el tú sentir, el escuchar, el de pronto tener como ese canal un poco más abierto en cuanto a la comunicación con estos seres. Entonces es saberse, es verlos, escucharlos. Y como tal, es una parte un poco más escrita o más gráfica, porque lo que yo hago es que cuando los puedo ver, los dibujo. O cuando siento algo que debo transmitir como un mensaje, lo escribo. O si veo algún lugar, también lo dibujo o lo describo. Entonces, obviamente, digamos que este tipo, yo creo que habilidad lo tienen muchas personas, por no decir que todos, pero desarrollado en un nivel un poco diferente. Entonces, digamos que esa es una de mis labores en el grupo. Y como tal, ¿qué se entiende el lugar? Como en esta última investigación fuimos a varios lugares, pues se sienten cosas diferentes. Por ejemplo, en la casa que decía yo, en ese momento donde el señor asesina a su familia y luego se suicida, pues la energía que hay en ese lugar es bastante fuerte. Llegamos a la parte de la casa y hay muchas partes ya caídas, muchas paredes. Pero hay un lugar que queda como hacia el baño, hacia la parte trasera de la casa, que tú sientes inmediatamente el cambio de temperatura. O sea, es algo muy palpable. Sientes inmediatamente ese frío. Sientes como si alguien te estuviera viendo en cada momento. Sientes una energía bastante pesada, que es muy diferente a la que se sienten en las otras partes de la casa. Y ya en la parte de la cascada ya sientes en algunos momentos como si algo te estuviera observando, pero como si ese algo no quisiera que tú lo vieras. O sea, como si tienes la sensación de que en cualquier momento vas a voltear y vas a ver algo que se está escondiendo. Entonces, sientes eso, escuchas a veces sonidos. De hecho, escuchábamos muchos silbidos y pues personas alrededor no hay. Eso queda muy metido dentro del bosque. O sea, es algo casi imposible que alguien esté y más a esa hora de la noche. Llegaba en un momento en que se escuchaban perros también, como ladreídos de un perro, las luces, a veces la cascada así. Obviamente el agua se sentía de una forma diferente, o sea, como que la caía con más fuerza. Se escuchaban ruidos, tú escuchabas ruidos como hay tanta piedra. Tú escuchabas como si las piedras se pegaran entre sí, como cuando alguien va caminando y que las piedras empiezan a caer. Se escuchaba también eso. Y ya lo último, cuando estábamos ya saliendo, ya en la parte donde habíamos dejado las motos hasta donde tú puedes ingresar, todo ese camino tú escuchabas voces y todas las personas que fuimos las podíamos escuchar. Era como si alguien estuviera acompañando todo el camino, escuchabas voces. De hecho, una persona que creo que escuchó, no sé si fue como una risa o no recuerdo muy bien qué fue. ¿Miguel? También se escuchaban voces, tú escuchabas como murmullos, como si alguien te estuviera acompañando. Ok. Y todo el camino fue así, hasta que ya salimos, digamos que de ese territorio. Ya los dejamos de escuchar, pero todo el camino como si nos estuvieran acompañando hasta que saliéramos de ahí. Ok. Aquí hacen otra pregunta. Miren, cuando yo era pequeña, tenía tres o cuatro años y mi mamá me dejaba durmiendo en las tardes. Me levantaba llorando señalando una pared, o sea, ella señalaba una pared diciendo, esa señora me quería llevar, esa señora me quería llevar. Tengo leves recuerdos de esa señora llamándome con su mano. ¿Y qué pudo haber sido que esto me ocurriera? ¿Será igual al duende que se llevó a ese niño? ¿Qué pueden responder? Pues, lo que pasa es que a esa edad el velo es mucho más fácil de verse, ¿no? Ese tercer ojo de la intuición para los niños, al tener la inocencia, les permite observar cosas que nosotros no vemos. Y, lógicamente, puede, al ver ese tipo de, o al tener esta intuición intacta, el niño le permite, pues, observar cualquier tipo de entidad que esté en la casa. Y, pues, si uno se pone a pensar realmente como todas las entidades son distintas, como todos los espíritus son personas que en algún momento estuvieron vivas, pues, se conservan todo lo que es nuestra naturaleza conducta, deseos y pensamientos. Entonces, pues, hombre, hay asesinos, mueren todos los días, al igual que personas, madres, de todo. Entonces, pues, que quiera llevarse un niño, que quiera que lo siga o algo, pues, no es algo tan descabellado. De hecho, pues, hay películas que han tratado sobre eso, ¿no? Poltergeist fue basado en esa idea, que se querían llevar a la niña al otro plano. Bueno, faltaría investigar los casos, de verdad, que han ocurrido en Estados Unidos, que son demasiado documentado estas cosas, para mirar a ver qué ha pasado, ¿no? Si hay alguna desaparición o algo misterioso. Ok. Mire, ¿los duendes no son amigables o podrían ser amigables? ¿Los objetos dicen que los mueven del hogar, pero también se los han llevado? Sí, de ambas cosas, sí. Por ejemplo, como hablábamos de la naturaleza, este tipo de seres, no todos son violentos o son malignos, como las personas a veces creen. De hecho, desde la antigüedad se utilizaban mucho las ofrendas con este tipo de energías, porque se decía que ellos también protegían tanto tu familia, como el hogar, como tu cosecha. Entonces, lo que hacían era que en ciertas épocas del año, importantes para ellos, recogían, no sé, los mejores granos, el mejor pan, la mejor leche, y se les ofrendaban a este tipo de seres porque ellos protegían su terreno. En algunos lugares son llamados también como familiares, porque se adoptan como tal, como si fueran parte de la familia, y su labor en el hogar es eso, proteger, proteger los niños, protegerlos a ellos. Entonces, no todas estas energías, digamos, que son malas o perversas o te quieren hacer daño, sino que realmente hay algunos que te ayudan y conviven contigo de una buena manera. Los más agresivos, no recuerdo muy bien el nombre, pero es en la parte, creo que este de Estados Unidos, que documentaron los indígenas de la zona, y hablaban de unos duendes que les gustaba hacer bromas muy pesadas, muy pesadas, ¿no?, pero que lo hacían sin maldad, o sea, era como, ¿no?, empujemos al chancho aquí por este risco, y es muy gracioso verlo como cae. Entonces eran cosas de ese tipo, y esa era como su manera, ¿no?, burlarse, reírse, hacer maldades. Inclusive aquí hay algunos en Colombia que, pues, muchos recordarán a los que han vivido en el campo, que les hacen trenzas en el cabello, les enredan el cabello. Entonces, mujeres que se levantan con el cabello lleno de nudos y todo, pero, ¿pero cómo?, ¿qué pasó acá? Es eso mismo. A los caballos también inclusive les hacen nudos al acril, y, hombre, pues la gente se asombra por todas estas cosas que pasan. Inclusive hay algunos, yo recuerdo que hay un peaje exactamente en Guatavita, que es una vaina por un peaje de carga, ¿no?, de estos camiones, y ha tenido muchos problemas porque hay un espíritu, se dice que la naturaleza, que no ha dejado del todo que opere bien este tramo. Se daña las maquinarias, pasan, hijo de mil cosas, pero no se ha podido terminar. No sé si ahorita ya lo hicieron, pero ellos duraron mucho tiempo con muchos retrasos, y el guarda en las noches decía que veía una figura muy pequeña correr entre las maquinarias o entre las matas. El duende. Ok. Pues, hombre, Johncito, muchas gracias por haber venido. Miguelito, John, recordemos nuevamente todos los números y todo, la gente que quiere recomendarnos sitios para ir a hacer exploración urbana, el tema de redes, para que cerremos el ciclo de este insomnia paranormal de hoy. Y recuerden, hay cápsula a las nueve y a las dos estos días, o sea, el miércoles y el jueves, y el 24 habrá especial. ¿Qué, Miguelito, a ver, por ejemplo, redes? Bueno, en nuestras redes sociales estamos en YouTube, en nuestro canal Expediente Paranormal, Expediente Paranormal, ahí estamos estrenando un nuevo capítulo, la investigación paranormal en la Villa del Miedo. Esta es una de las investigaciones que realizó el equipo de Expediente Paranormal en el Quindío, donde hay unas evidencias pues bastante interesantes. También nos pueden encontrar en Instagram como Expediente Paranormal, guión al piso, y nos pueden encontrar en Facebook con Expediente Paranormal. El teléfono, John, para que nos sugieran sitios para que vayamos a investigar. Grupo de WhatsApp, para que estén enterados de todas las actividades que tenemos realizadas, finalizando este año y para el próximo año, ¿no? Al 312-394-2785, repito, 312-394-2785. Allí, queridos amigos, podríamos hablar más acerca de estos sitios, o si ustedes quieren ir a un sitio de estos, pues muy pendientes de los eventos del Ghost Camp, del Turismo Paranormal, porque pues nos podrán acompañar a visitar sitios inolvidables. Bueno, muchas gracias, Miguelito, muchas gracias. Chanchito, no, muchas gracias, muy agradecido de verdad por este espacio en esta cápsula los martes, muy contento de acompañarte a ti y a todas las personas que a esta hora están conectados en los 40 con insomnia. Juliet, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Chanchito, gracias a todos los oyentes por estar ahí tan pendientes y recordarles de que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Expediente Paranormal. Recuerden que es expediente solo con la X al principio sin la E y también al número telefónico que dio John. Ahí vamos a estar muy pendientes para que nos recomienden también sitios y si saben muchas más historias o para que propongan también temas paranormales para venir aquí a hablar. Bueno, chao, Johncito, nos encontramos en estos días. Chao, Chanchito, muchísimas gracias, muy contentos de estar acá contigo nuevamente y muy pendientes a todos los oyentes de las cápsulas, ¿no? Todos estos días pues vamos a estar yo creo que con el Chanchito muy conectados planeando cuál va a ser el evento que les vamos a traer, sobre todo exploración urbana. Listo, yo voy a ir a la música, recuerden seguir ahí con el numeral Chancho y Blanco en los 40. Es J Balvin, no es justo.